Es hora de comenzar el juego Demostrando su talento En la Pioneer SB3 DJ Relámpago Mixeando Si supieras cuánto te amo Por favor No me dejes solo Y más Llego en la casa y todo está vacía La soledad se ha hecho parte de mi vida No entiendo por qué nos dejamos Si nos amamos Tú has herido este corazón De falsos te quiero y de falsos te amo ¿Cómo puedo hoy creerte si me has engañado? No es una mentira Lo cierto es que te extraño y yo aún te amo No entiendo por qué no te amo Si nos amamos Todo es una mentira Porque en tu camisa hay manchas de labios ¿Cómo puedo yo creerte si me has engañado? No, ya no En mi casa te lo pido En mi casa te lo pido Quien te habla es mi corazón Ya cansada de esperar que cambies Hoy a tu amor renunciaré No me pidas que vuelva No me pidas que vuelva Porque no lo haré No, no Pero mi amor Lo siento No Entiende que no Lo cierto es que te extraño y yo aún te amo No entiendo por qué no te amo Si nos amamos Como lo tuyo es mentira Porque en tu camisa hay manchas de labios ¿Cómo puedo hoy creerte si me has engañado? Y no es una mentira Lo cierto es que te extraño y yo aún te amo Vuelve a casa por favor Que te quiero mi lado ¡Oh! ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡Pobre Rodríguez! ¡Dobre R! ¡Juntos! ¡Cállate a la padrona! Ven, es que a ti te amo A mí es que chido Te rígate por favor Richito Vete aquí solo La cama está vacía Pongo un poquito extraña Vuelve a casa que se encuentra vacía Vuelve Vida mía Es que sin ti yo siento frío En la noche cuando no estoy contigo Que pena contigo, negrito Pero tus besos ya no son lo mismo Yo no vuelvo a casa, no Oh, que no, que no, que no Mi corazón es quien se llama Vuelve que te lo pido yo Yo no regreso más contigo, no No más contigo Vuelve que te lo pido yo Ay, mi cama está vacía Vuelve que te lo pido yo Porque tú no estás vida mía Vuelve que te lo pido yo Oye Como el que sabe saber Como Freymon Como Freymon Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amigo ya te contó Y sabes que No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mío O vos lo que deseo Y no sé lo que hacía No me contaron mal Tuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con uno Si andaba de fiesta, era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te contaron mal No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mío O vos lo que deseo Y fue lo que hacía No me contaron mal Tuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con uno Si andaba de fiesta, era culpa tuya Y al final de cuentas Uno no es ninguno No te contaron mal No te contaron mal No te contaron mal Si andaba de fiesta, no te contaron mal No te contaron mal No te contaron mal No te contaron mal Intento de todo Pero todo intenta Lo que hiciste aquí No regreses Yo ya no quiero verte Ve y borra lo que hiciste aquí Y no regreses Definitivamente No, 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 no Ven y borra lo que hiciste aquí No regreses, yo ya no quiero verte Ven y borra lo que hiciste aquí Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo en la noche tan callada Tan mira que son rojas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como en llegar al cielo Si me das eso que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuánto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como en llegar al cielo Si me das eso que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Un idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Va feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabe bien que eres mi otra mitad Y olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le de fiel con el corazón Eres mía y solo mi amor Pídetele que ese perdedor Te imagina que ya no existo yo Queda claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay dime cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Decinueve meses Decinueve meses Antes decía mami Y ahora te digo mamá Ay gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas nada más Ay porque voy a llorar y voy a llorar Si tú te me vas Si tú te me vas Cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay dime cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Hay quien tiene a su madre lejos Y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa Pero no la quiere Cómo yo amo a la mía Con este amor profundo Porque pa' mí el amor de una madre Es el más grande del mundo Y no te pago Todo lo que te mereces Todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Y no te pago Te cuidas luego para ver si me amas Hoy que tus proyectos ya no van conmigo Y te sientes tan segura de mi amor Linda hoy te pido que me des respiro Voy a detener esta carrera absurda El amor no es algo que se busque en otro Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto lo amé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Música Deja de alargar esa muerte tan lenta Música Deja de decir que ya no sientes nada Música Ya lo sé Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto lo amé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Quiero despertar sin despertar Arriba, llego a la ley, pa' uno plaza, apucando Voy a detener esta carrera cura, que ya no vale más para la basura Y los irasoles que se caen en tu vida Te parecen hoy El grupo Freddy, que es Big DJ, demostrando su talento En la Firebird, SP3, DJ Relámpago, mixiando Así que estés cuidándote, mingas más y yo no sé Te enganchas, como duele No te sorprendas, cálmate Arriba, se te nota que no crees Algo que de nada Dime por qué habla, dice que te ama ¿Por qué llaman las madrugadas? ¿Por qué te escondes cuando hablas con ella? Tierra de tu esponigana Te manda puestas y pillanas Con pelos en el pecho y tú con ella Ya lo sé Ya lo sé Amor, ya me enteré No digas mentiras Ya se te cayó el papel No llores, mi vida Y acepta que al nacer y no tu amiga No digas mentiras Eso no te siente bien No llores, mi vida Digamos una linda despedida Amarte siempre ha sido mi delito Y acepta que al nacer y no tuyo Y acepta que al nacer y no tuyo Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Bellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Y que me soñé Dios Se Que nuestro ha pasado Y los dos Lo quisimos así No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía Continuar, que más da Seamos amigos dijiste Que hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme Te lloré, pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se jara en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da Qué más da, mi amor Te equivocada que estás Muchacha Hoy lloras y me culpas Pues bien sabes Pues bien sabes Que yo también sufrí Quieres volver a mi lado Pero las puertas se han cerrado Porque a mí Porque a mí No se me puede olvidar Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo No me digas nada No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada No me digas nada No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia 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 Tus pies fríos como la lluvia Lluvia De gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia De día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, el deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia De gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, el deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia De gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, el deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia De gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, el deseo y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvia 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 El grupo Freddy Tres Pí, Tres Pí, Tres Pí Te llevaste todo, todo de mí Y nuestro mundo quedó triste y así Todo parece artificial, aquí todo es gris Mi inconsciencia se juntó, mi vida feliz Y no, siento el aroma de tu piel que ayer sentí Se escapó Si ayer caminaba de tu mano, hoy la soledad puedo sentir Oh, qué soledad, frío, frío, frío en mí Y nada más, frío y nada más Que soledad, frío, frío, frío en mí Y nada más, frío y nada más Te mostran su talento en la fire Y nada más, frío, 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 frío Amor, chumar el nectal de tu flor Quiero meterme en tu pecho, hacerte más mía Disfrutemos todo, hoy es nuestro día Quiero meterme en tu lecho, hacerte más mía Disfrutemos todo, hoy es nuestro día Disfrutame Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Habitación a media luz, solito, solo tú y yo Hay para hacerte el amor, hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Te compraré un apartamento con toda su decoración Y que únicamente tenga una sola habitación Cuerpo a cuerpo viviremos en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho ¡Aquí! Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Llevo una hora en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello 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 Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será Era la tercera vez que en este mes una perilla Freddy, Speed, DJ Oye nena, yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Tú no podrás olvidarme Porque me quieres el que no lo lograrás Y con gota de lluvia en tu fuente Antídoto en tu enfermedad Ah, tú no podrás arrancarme de ti No será fácil en tu pecho, soy raíz Me he convertido en átomos que te forman Si ni en tu vida no hay sentido ni razón Yo siempre seré la llama que a ti te quema Me siento como un suspiro en tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama en tus tibios sueños Despertando en ti el deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo, tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca y darme placer Deseas intensamente que te haga mía Gota a gota sensualmente y calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel, tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo, solo conmigo Antídoto Yo soy calor cuando tu piel es frío Una mirada, una sonrisa Me seduce a ser tonto y ser fiel Eres la mujer De mi mujer, un beso, todo pinche Una llamada Alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez Me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la vara me encuentro Apariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la vara me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos que hacía a ver Entre la espada y la pared Otra llamada Alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez Pero a la vez Me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la vara me encuentro Apariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la vara me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos que hacía a ver Entre la espada y la vara me encuentro Entre la espada y la vara me encuentro Entre la espada y la vara me encuentro Soñando estar en tu cuerpo Sufriendo en silencio Sabiendo que nunca te amaré Entre la espada y la vara me encuentro Entre la espada y la vara me encuentro Que sin querer me confunde Y no sé qué hacer Entre la espada y la vara me encuentro Entre la espada y la vara me encuentro Y me despierto solo Con mi almohada de madrugada Soñando estar en tu piel ¿Me vienes loco? Que difícil me la pones Entre la espada y la vara me encuentro Entre la espada y la vara me encuentro Entre la espada y la vara me encuentro Huyéndote Pero a la vez deseando ser El único dueño de tu querer Entre la espada y la vara me encuentro Entre la espada y la vara me encuentro Ya es muy tarde Porque no has dañado mi mente Y al verte de frente Me siento culpable Entre la espada y la vara me encuentro Entre la espada y la vara me encuentro Puede ser, si tú eres la señora de mi amigo y yo lo sé Entre la espada y la pared me encuentro, entre la espada y la pared No podré, y aunque tú eres hermosa me duele tener que a tu cuerpo negarme Entre la espada y la pared me encuentro, entre la espada y la pared Sé que debo controlarme, pues yo no quiero fallarle Él es mi amigo y tú eres su mujer Jugaremos, muévete luz verde